Hay un obstáculo central en la educación argentina y regional que es la pobreza. Ahí hay un obstáculo estructural que tiene la Argentina. La infraestructura también tiene que mejorar, lo estamos haciendo, pero no puedo decir que todos los chicos y chicas de la provincia tengan una escuela como esta que tenemos atrás. Nos falta mucho. La decisión del gobernador Kicillof es muy ambiciosa en eso. Estamos reestructurando. Hicimos un nuevo diseño curricular desde el nivel inicial. Estamos trabajando con la educación secundaria y estamos en estas horas alumbrando modificaciones en el régimen de convivencia. Hemos modificado ocho profesorados de la educación superior. Hemos modificado nuestros diseños curriculares de la educación especial, de la educación artística. Claro, sí. Creemos que la escuela y la educación deben actualizarse y fundamentalmente lo venimos diciendo porque es una creencia nuestra. Hay que poner en el centro a los chicos, hay que escucharlos. Nos parece que los adultos escuchan poco a los chicos. No todos los chicos terminan la secundaria. No todos los docentes quieren eliminar la repitencia o proponen, digamos. Es una discusión. Pero lo ubico en el justo lugar. América Latina es la única región del mundo, probablemente África también, donde persiste la repitencia. El mundo se fue de la repitencia. La repitencia en nuestro sistema educativo tiene 100 años. Si nosotros le explicamos a la familia, igual no lo vamos a hacer ahora, pero si le explicamos por qué podría haber más posibilidades con otros sistemas de promoción. También te devuelvo la pregunta. Un chico que cursa 12 materias, aprueba 9 y reprueba 3. Lo hacemos perder un año, ¿no? Es mucho eso. Porque hay 9 que aprobó, ¿no? Aprobó el 75%. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Reconozcamos esos saberes, reconozcamos que hay otros modos de andar por el sistema educativo, ¿no? Nadie te dice, nadie que vaya a la universidad te dice, repetí segundo año de la abogacía, ¿no? Porque hay otro tránsito por ahí, ¿no? Que estratégicamente hay que invertir en las ingenierías, en las técnicas. Y nosotros creemos que un país sin ingeniería, sin nanotecnología, sin radares, sin ciencias, es un país sin destino. Ahora, nosotros le damos una vuelta a eso. Necesitamos ingenieros, necesitamos científicos, necesitamos pintores, necesitamos poetas, necesitamos todo. Todo. Necesitamos muchachos y muchachas que estén muy a gusto con lo que hacen. Por eso les reconocemos el egreso a la secundaria, porque no es solo un logro personal y familiar, es también un logro de la sociedad. Si todos los pibes terminan la secundaria, estamos construyendo una sociedad mejor.